Esta convocatoria tiene como fin poder acercar alimentos, un plato de comida, aquellas personas que están transitando todo lo que es el resultado de esta pandemia, transitando un momento difícil y bueno, es hacer un esfuerzo más, es convocar a dar una mano, ayudar y con el compromiso de todos nosotros de poder duplicar y que esa ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Cuando dice duplicar, yo veo con un paquete de arroz, ¿ustedes ponen otro más? Por cada cantidad que se reciba, los shoppings y organizadores se comprometen a duplicarla y así poder llegar a más hogares. Los shoppings somos centros de recolección de las donaciones y Kutza es quien las entrega y cada uno tiene su campaña adicionalmente. Lo que sí veíamos era que era necesario en esta instancia generar un esfuerzo más y bueno, la iniciativa es esa, es decir, unir fuerzas y poder dar un poco más de ayuda a quienes lo necesitan, por supuesto que invitando a que la gente pueda acompañar cada una de las acciones que se realizan. Los alimentos más necesarios para campear este invierno serían azúcar, leche en polvo, arroz, lentejas, garbanzos, atún y cocoa. Serán recibidos entre las 12 y las 21 horas en los shoppings o pueden llamar al teléfono 2622-1005 para plantear inquietudes. Con la entrega de la ayuda, cada persona recibirá un sobre con semillas orgánicas.